Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría un poco compartir algunas reflexiones con vosotros. Están siendo unos días bastante moviditos desde el punto de vista de los comentarios a los canales de Numismática Activa, las iniciativas que estamos tomando, como lo de la recopilación de firmas en change.org. Ya lo sabéis que tenemos varios vídeos y shorts pidiendo que firméis las peticiones que tenemos. Y claro, suele ocurrir que cuando uno hace cosas genera reacciones. Digamos, los activos generan luego las acciones de los reactivos. Bueno, es normal. Yo siempre he sido partidario de moverme en el terreno de las ideas y no entrar en ataques personales. De acuerdo, por eso me molesta bastante, por ejemplo, que a veces entren comentarios así con nicks que son claramente falsos. No es en mi canal, de acuerdo, pero son en otros canales. Y bueno, haciendo un poco acusaciones muy bestias, tratando un poco estas reivindicaciones como cosas de espoliadores, de cuñados, etc. Bueno, yo las veces que he visto cositas de estas, pues bueno, he intentado no entrar al trapo porque pienso que no vale la pena. Lo único que se consigue contestando de manera explícita y entrando al trapo y tal, pues es un poco, pues que, bueno, motivar al contrario a que, bueno, pues siga un poco agobiándote, de acuerdo, y sobre todo desde, digamos, la invulnerabilidad o la invisibilidad, ¿no?, que otorga, pues, un nick, ¿no?, un nick de estos falsos, ¿no? Bueno, yo, si alguno de estos que hacen este tipo de comentarios, pues me escucha, pues que sepan que, bueno, que lo único que consiguen con esto, pues es ratificarnos en la idea, digamos, de que lo que estamos defendiendo es lo correcto. La gente que pone nombre y apellidos nos da la razón, eruditos nos dan la razón, asociaciones comienzan a darnos la razón, incluso asociaciones que en paralelo están tomando iniciativas, pues no dejan de ser un poco una especie de alternativa moderada a lo que nosotros venimos defendiendo, por tanto, pues, bueno, entiendo que, bueno, que de algún modo estamos empujando un poco a cierta gente también a moverse, entonces, pues, bueno, yo todo esto me ratifica en que, bueno, lo que se está haciendo es correcto, ¿de acuerdo? A los que, bueno, nos han acusado de espoleadores, pues, bueno, les recuerdo que yo no sé ni cómo se maneja un detector, ¿de acuerdo? No he acompañado a nadie en sesiones de detección, ni he comprado nunca una pieza que yo sepa que viene de una detección ni furtiva, ni no furtiva, o sea, no lo sé, ¿de acuerdo? O sea, yo cuando compro piezas, pues, las compro en casas de subasta, las compro en tiendas, las compro en Plaza Real, que es un mercadillo antiquísimo de Barcelona y que sigue en activo. Ahora que ya no vivo en Barcelona, pues, he ido comprando piezas en mercadillos así secundarios. A veces he cambiado piezas o le he comprado alguna pieza a coleccionistas, otras me las ha pasado mi padre, que hace muchos años que colecciona. Entonces, pues, bueno, digamos, yo tengo la conciencia muy tranquila, o sea, es imposible que puedan, digamos, achacarme la gilipollez esta de espoleo, ¿de acuerdo? Porque es imposible, porque como no lo he hecho, pues es imposible, ¿de acuerdo? Y nada, decirles sobre todo a esta gente que amenaza que, bueno, lo único que conseguirán es que ciertas personas pues se involucren más en el tema. Es que incluso si alguien busca, yo qué sé, tonterías legales, pues, perdidos al río, ¿no? O sea, lo único que van a conseguir es que una persona que funcione a medio gas, pues, si ya no tiene nada que perder, pues, pues que ya lo dé todo, ¿no? Y que esté el 100% de su tiempo o todo el tiempo que pueda dedicado a esto, ¿no? A intentar crear, pues, una situación más justa para el coleccionismo, para, un poco para lo que es la numismática, etcétera, ¿no? ¿Vale? O sea, que, bueno, que no va a amedrentar, digamos, el hecho de ir amenazando a la gente, ¿no? Yo, las veces que propongo que la gente, cuando la gente a veces nos dice, bueno, pero es que esto es una tontería, está mal planteado, yo qué sé, las firmas no tienen validez legal, bueno, muy bien, vale, de acuerdo, pues, ¿cómo lo harías tú? Y siempre sigue el silencio, siempre. La cual cosa me apena, de verdad, ¿eh? Porque yo lo que querría es que apareciera alguien y me dijera, no, no, mira, para conseguir esto es más acertado hacerlo de esta otra manera. Y yo soy lo suficientemente asertivo como para, pues, darle la razón, si la tiene, y cambiar, cambiar, digamos, rectificar el rumbo y decir, vale, vamos a hacerlo a tu manera, que parece ser que es la mejor. Y ya está, y sin ningún problema, porque a mí no me preocupa tener la razón. O sea, yo lo único que quiero es, digamos, que poder coleccionar en paz, estar tranquilo con mi colección, poder seguir comprando piezas, poder seguir haciendo mi divulgación, que nunca he sido tan feliz desde que colecciono piezas, que desde que las muestro por internet y explico a la gente, pues, lo poquito que he ido aprendiendo. Y, bueno, y es un poco esto lo que se pretende, el poder seguir coleccionando. Y, bueno, y se se tercia, pues, hacer algún articulito de investigación cuando hay ocasión, que eso, pues, también es muy bonito poder aportar granitos de arena al conocimiento de la numismática, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, yo entiendo que, bueno, estamos en una época de fango y de barro. Y, bueno, y también entiendo que no todo el mundo utiliza los mismos métodos. Hay gente que es más directa, que va al ataque personal, etcétera. Pero, digamos, yo lo que sí que pediría un poco es que se vaya al debate de las ideas, ¿de acuerdo? O sea, nosotros defendemos tres cosas, ¿de acuerdo? Que el coleccionismo privado pueda seguir existiendo, que no esté amenazado, ni que se le impongan unas cláusulas, digamos, que lo hagan impracticable, ¿de acuerdo? Pues la ley actual lo está haciendo impracticable, ¿de acuerdo? El coleccionismo, pues, es una actividad muy antigua. Precisamente en una de estas charlas que a veces hacen intentando cargarse el coleccionismo, pues, me dieron una idea muy buena, ¿no? Y es que hay cosas que son patrimonio inmaterial, pues, bueno, pues, resulta que el coleccionismo, de tan antiguo que es y tan universal que es, pues, es patrimonio inmaterial. Entonces, pues, bueno, igual que protegen las monedas, pues, que protejan también el coleccionismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y digo coleccionismo, pero, digamos que, a ver, que para mí también, claro que hay un coleccionismo ético, claro que hay un coleccionismo responsable, por supuesto, pero es que eso ya se presupone, ¿no? O sea, no sé, me sorprende a veces que se hayan hecho apelaciones, pues, eso, al coleccionismo ético, al coleccionismo responsable, bueno, pues, yo también diré que las fuerzas del Estado, pues, que hagan un uso, y los funcionarios, ¿no?, que tengan un desempeño responsable y ético, a que está de más, un poco decirlo, porque se sobreentiende, ¿de acuerdo? O sea, yo entiendo que hay unas leyes que la gente, pues, tenemos que respetarlas, porque es lo más sensato, ¿de acuerdo? Pero, al mismo tiempo, tenemos derechos y tenemos que intentar, pues, conservar esos derechos y, si puede ser, pues, mejorarlos, ¿no?, si es posible. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es luchar por nuestros derechos como coleccionistas. Y yo creo que eso no es ser un espoliador, ni es ser un cuñao, ni cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? O sea, que el primer objetivo yo creo que es muy compartido por todo el mundo, ¿de acuerdo? El poder seguir coleccionando. El segundo objetivo, que es el de tener más presencia en la numismática, ¿no?, que la numismática tenga más presencia en el mundo académico, para mí es obvio. O sea, los planteamientos de la arqueología no numismática, al haberse convertido en un grado universitario, están teniendo una repercusión y una voz que no tiene la numismática. Y entonces, se la está comiendo. O sea, para mí es muy evidente. La arqueología se está comiendo a la numismática, ¿de acuerdo? Y con esto no quiero atacar a la arqueología. Así es que me parece muy bien que haya arqueólogos, que haya yacimientos, que se destinen fondos públicos, que haya museos. Todo eso me parece excelente. También os diré, la arqueología puede aportar muchas cosas a la numismática. Claro que sí. Pero, digamos, al mismo tiempo tiene que coexistir, pues, el coleccionismo y el estudio de las piezas como un fin en sí mismo. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Y ya está. Y entonces, no es que numismática activa esté en contra de los arqueólogos, o de la arqueología, o de la ley. No, simplemente que le parece que la ley está mal hecha. Y que algunos arqueólogos, algunos, pues, están de algún modo imponiendo una manera de proceder que se está cargando, pues, la numismática. Y ya está. Y entonces lo que estamos haciendo en realidad no es atacar a nadie. Lo que estamos haciendo es defender la afición, la pasión que tenemos en este tema. Y ya está. Y entonces hay que verlo así. Como que simplemente lo que se está haciendo, pues, es, intentar, pues, que la numismática tenga más peso académico. Alguien puede pensar que es utópico, pretender, digamos, que haya un grado de numismática. Grados más raros he visto, la verdad. Hay un grado, por ejemplo, que sirve para temas de centros penitenciarios. Yo creo que la demanda de eso debe ser mucho más escasa que la de numismática, por ejemplo. O grados de estudios de género y cosas de este estilo. O sea que, si estas cosas pueden ser un grado universitario, pues, yo creo que la numismática también. ¿De acuerdo? Que haya moneda histórica no significa que la numismática sea simplemente un cajoncito de la historia. También hay historia de la filosofía y bien que existe el grado de filosofía. También hay arte, por ejemplo, y tiene su historia. Y el grado de historia del arte, pues, no es un cajoncito de la historia. Tiene su propio grado. Entonces, yo creo que, además de que hay monedas en la actualidad, ¿de acuerdo? Y que las monedas se pueden estudiar desde muchos otros ámbitos, como la economía, por poner un ejemplo más. Entonces, pedir un grado de numismática, bueno, pues, puede parecer utópico. Pero, bueno, aunque luego se transformara solo en un máster, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues, bueno, ya sería un gran avance. O simplemente que haya como una presencia mejor en ciertos grados de alguna asignatura de numismática. Pues, bueno, pues estará mejor que lo que hay ahora. Que es una asignatura compartida con muchos otros temas como la sigilografía, a veces heráldica y cosas de estas que, bueno, al final las monedas acaban teniendo un peso residual en la formación de los historiadores y de los arqueólogos. Y lo sé, porque trabajo con ellos. Muchos de ellos son compañeros míos en el instituto, que llevo 20 años de profe, que he visto a muchos. He visto como a 20 o 30 profesores ya de sociales y los conozco bien. Y de monedas ninguno sabía, ninguno sabía nada o casi nada. Y no lo digo como una crítica, simplemente lo entiendo porque son cosas distintas. Entonces, pues, le iría mucho mejor a la numismática y también a la historia o a la arqueología, si pretenden poder trabajar y sacar provecho de la numismática, pues que haya gente que realmente sepa. ¿De acuerdo? Intentar quedarse la numismática como un cajoncito de su grado, pues es como matar la gallina de los huevos de oro. ¿De acuerdo? Tendrán la gallina, se la comerán, pero luego ya no habrá más huevos de oro. ¿Vale? Por tanto, pues bueno, críticas constructivas. De verdad, si es lo que yo quiero. O no que vayáis a por nosotros así, ¿eh? Porque sí, porque yo no os saco nada de esto, sinceramente. O sea, de entrada, casi nunca muestro mi cara. ¿Por qué? Ni doy mi nombre así en general. ¿Por qué? Porque yo no busco fama, no busco renombre. Simplemente lo que me gusta es difundir, explicar, mostrar, ver qué reacciones generan las piezas. A veces la gente me amplía las informaciones o me corrige, con lo cual yo aprendo. O sea, eso es lo que yo busco. No busco gloria personal. ¿De acuerdo? Entonces, pues si tenéis otras soluciones, pues decídlas. Me irá muy bien que nos las contéis. Retificaremos, mejoraremos, lo que haga falta. Y por eso no hay problemas. Y yo no suelo meterme con gente concreta. Si alguna vez me he metido con alguno en concreto es porque alguno en concreto ha dicho una tontería o ha dicho algo muy bestia y, bueno, pues a lo mejor lo he mencionado. Pero no suelo hacerlo, ni suelo hacer leña del árbol caído. Y tercero, el tercer objetivo. Defender una legislación a la inglesa, pues me parece lógico. Ya hace muchísimos años que veo que ese sistema funciona mejor en el Reino Unido. Entonces, yo creo que no es ilegal defender que haya leyes en otro lado. Me parece a mí que si los arqueólogos y los políticos del Reino Unido, ya no digo la población o el sector de los detectoristas. O sea, repito, si los arqueólogos y los políticos del Reino Unido están satisfechos o razonablemente satisfechos con esa legislación, pues no creo que sea tan grave proponer que en España haya algo así, ¿de acuerdo? Yo creo que el patrimonio que hay en el Reino Unido es tan importante como el que pueda haber en España. O sea, es que si me dicen, no, no, es que en España hay mucho más, hay que protegerlo, pues aún me lo ponéis más a huevo. Porque si España tiene tanto patrimonio de más, pues todavía se entiende más que España no puede asumir el coste de todo eso. Italia, por ejemplo, tiene tantos edificios históricos que se le caen al suelo. No puede restaurarlos todos. Se le están cayendo los palacios piedra a piedra, porque no puede pagar todo eso. ¿Y qué nos van a coser a impuestos? O sea, ¿seremos ya directamente esclavos? ¿Estaremos pagando todo eso? No tiene sentido. Hay que compaginarlo con el sector privado. Vamos a juntar todas las monedas en un solo museo. ¿Para que haya un incendio, como pasó en Brasil, y se pierda toda la mejor colección, o casi todo lo que haya? No tiene sentido. ¿Para que vengan los revolucionarios a buscar todas las monedas de oro y las fundan para comprar munición en caso de guerra civil? O sea, no tiene sentido eso. O sea, todo esto tiene que estar repartido. Es que es mucho mejor. Y sobre todo cuando son piezas que no son esenciales. Porque la mayoría de piezas tienen una producción masiva. No tiene sentido eso. Por tanto, yo creo que el tercer punto también es defendible. O sea, estamos defendiendo que haya, que se aplique aquí algo que se está aplicando en otros países. O sea, no estamos pidiendo una utopía. Entonces, pues bueno, yo lo que querría es eso. Un poco, me estoy dirigiendo sobre todo a los que nos criticáis, a los que pensáis que somos unos cuñados y tal. Pues claro que somos un poquito cuñados. Porque tenemos otros trabajos. La gente que quizá debería haber defendido esto, pues no lo ha hecho. Por vagancia, por miedo académico, por el que dirán, por no ser el primero en decir, en protestar, en dar un paso al frente. Entonces quizá tenía que hacerlo alguien, pues que no tuviera nada o que tuviera muy poco que perder. Pues esos cuñados que a veces se dice. Vale, entonces, pues si no, si no estáis de acuerdo con lo que decimos, pues rebatidlo. Si creéis que hay canales en los que se os van a tirar al cuello, pues bueno, pues intentad aportar esas contraideas, esos contraargumentos en mi canal, por ejemplo. Yo no voy a insultar a nadie, no voy a decir improperios, o sea, no sé, o sea, creo que lo he demostrado ya, no sé cuántos vídeos tengo en el canal, pero son más de 100, 100, 200, no lo sé. Creo que he demostrado que soy una persona bastante razonable. Me llevo bien con mucha gente y he demostrado ser capaz de disentir en muchas ideas con gente, por ejemplo, de la red y con divulgadores importantes del mundo numismático y no pasa nada. Tengo una buena relación con esas personas, pese a que a lo mejor opinemos distinto en otros temas y no pasa nada. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues básicamente era eso, ¿vale? Huyamos un poco del fango. Convirtamos este fango en abono, digamos, en un buen abono para que salga algo bueno de aquí. ¿De acuerdo? Yo estoy comenzando a ver brotes verdes. Estoy comenzando a ver, pues que sí, que ha surgido una nueva asociación. Que, bueno, primero hay que darle el beneficio de la duda. ¿De acuerdo? Ya veremos qué tal. Numus. Pues bueno, démosle el beneficio de la duda. ¿De acuerdo? Me estoy planteando muy seriamente, pues, entrar, bueno, entrar, pedir entrar en esta asociación. Un poco para ver y aprender, porque hay gente allí que es muy válida. Que yo ya estaba pendiente de las cosas que iban haciendo antes de que hicieran esto. Y bueno, y confiar también en las viejas asociaciones. Oye, yo hace muchos años que estoy en el SERCLA, SERCLA Filatelic y Numismatic de Barcelona. Yo creo que de ahí van a salir cosas muy interesantes. Ya está cercano a sus 100 años de historia. O sea, yo creo que hay que confiar en las asociaciones. Y seguramente las asociaciones, en lo que es el liderazgo de todas estas protestas, nos acabarán jubilando. O sea, yo me veo como una liebre. Como uno de esos corredores que comienzan la carrera muy rápido y hacen que las cosas se muevan. Y bueno, y luego ya están más cansaditos y le pasan el testigo a lo mejor a una entidad que tendrá más personalidades, que tendrá más gente, más representatividad. Y que, bueno, quizá de cara a mover cosas a nivel oficial, pues quizá puedan hacer cosas. Así es lo que yo quiero, ¿eh? De verdad. Que las asociaciones me jubilen, me sustituyan un poco en la reivindicación, en el liderazgo de todos estos temas. Que yo creo que es lo natural, ¿eh? Y creo, sinceramente, que es lo que acabará pasando. ¿De acuerdo? Igual que las casas numismáticas. Yo creo que todo esto es una rueda que cuesta un poquito de girar, pero que poco a poco se irá moviendo. Y al final, pues, se acabarán moviendo más gente. ¿De acuerdo? Y no me extrañaría que incluso acabemos moviendo al sector de las antigüedades en general. Porque lo que estamos defendiendo parcialmente interesa incluso también al mundo de las antigüedades. Porque en el fondo es bastante similar la reivindicación. O sea, es que a nivel privado la gente pueda tener cosas. Evidentemente, de una manera ética, responsable, con un detectorismo regulado. Pero eso es normal, es que todo se regula en esta vida. O sea, yo creo que es lo normal. Pues bueno, ya me diréis qué os parece todo esto. Si es que me he vuelto paranoico, si es que estoy equivocado, no lo sé. Ya me diréis el qué, pero bueno, yo, pese a todo, soy optimista. Venga, hasta la próxima.